En la cadena Zoom 1550, ¡Levántate y resplandece! Un programa en el que usted comprobará que no está solo, y donde podrá sentir la presencia del Espíritu Santo, con la conducción del siervo del Señor, Raúl Melanio Sánchez. Jesús, mi roca y fortaleza, te amo, mi Señor, te amo, mi Señor, te amo, mi Señor, Jesús, mi roca y fortaleza, te amo, mi Señor. Gracias, mi Señor, por ser mi roca y fortaleza, eres tú, mi Dios, mi Padre celestial, también eres alfa y omega. Gracias, mi Señor, por ser mi salvador, porque cambiaste mi pasado. Gracias, mi Señor, gracias, mi Señor, gracias, mi Señor. Jesús, mi roca y fortaleza, te amo, mi Señor, te amo, mi Señor. ¡Fuego que quema! ¡Te amo, mi Señor! Jesús, mi roca y fortaleza, te amo, mi Señor, te amo, mi Señor, te amo, mi Señor. Gracias, mi Señor, por ser la luz en las tinieblas. Eres tú, mi Dios, mi Padre celestial, también eres alfa y omega. Gracias, mi Señor, por ser mi salvador, porque cambiaste mi pasado. Gracias, mi Señor, gracias, mi Señor, gracias, mi Señor. Jesús, mi roca y fortaleza, te amo, mi Señor, te amo, mi Cristo. Te amo, mi Señor, te amo, mi Señor. Jesús es lo mejor, padre Te amo mi señor Te amo mi señor Te amo mi señor Esto es para mi Cristo Cambiaste Mi vida, cambiaste Cambiaste en mi vida Tengo amor, tengo paz, tengo a Cristo Y tengo salvación Cambiaste, tú mi vida Cambiaste Gracias mi señor Yo estaba perdido en control Por un poco que rica bendición Cambiaste, tú mi vida No tengo que acudir a la boca Y a la bebida Jesucristo, Él sanó mi corazón Cambiaste, tú mi vida Cambiaste Cambiaste mi vida Sí señor, sí señor Esa es la voz inconfundible de Fabián Alonso A 179 naciones Con su ministerio internacional Levántate y resplandece Nuestro profeta o el apóstol Clif Diría, y echa fuera las tinieblas Muy buenos días El chismoso del reino de los cielos El que te trae la buena nueva Los ciegos ven, los sordos oyen Los paralíticos son levantados Y más que eso Una salvación incorruptible Que ha sido pagada a precio de sangre Buenos días Raúl Melanio Sánchez Nancy Sánchez Sí señor Y aquí tenemos a la derecha Invitados especial Santiago Orozco Santiago Orozco Ana María Terrero Ana María Así que columnas del ministerio Levántate y resplandece El hombre de los controles Hoy está con nosotros aquí De la cámara del website De W W Levántate Resplandece O RG Ajá Estamos contentos Pues hoy no está con nosotros Directamente No está con nosotros Físicamente No está con nosotros Héctor Muñoz Pero nos está llamando Desde Puerto Rico De la tierra De la isla Del encanto Pero ahora Los anuncios Sí Muy buenos días Miami Este es el ministerio Levántate y resplandece Estamos aquí todos los sábados En este mismo En este mismo horario Para traerle una palabra De impartición Una palabra poderosa Saludamos a los que están Por el www.cadenasul.com Las 179 naciones Saludamos también A los hermanos Del ministerio Levántate y resplandece A los que se encuentran En las correccionales A los Everglades A World Correction De Tallahassee A Homestead Institution Las mujeres Allí Berenice Te apoyamos Dios te bendiga Barona de Dios Queremos decirte Que estamos todos los domingos El ministerio Levántate y resplandece Se reúne los domingos A las 5 de la tarde En el 9860 Y Miller También estamos Los martes A las 7 y 30 de la noche 9860 Y Miller Desde ya te digo Si necesitas oración Estamos a tu lado Puedes llamar 786-234-3763 Es una línea poderosa De oración Hemos visto Tenemos testimonio De cada respuesta De oración Así que www.levántate Resplandece.org Esa es nuestra página De internet Puedes navegar allí De lo más poderosa Santiago Fue quien la creó Que puede decirnos De la página esa Allá Para que diga algo Lo que hay que decir De la página Es que Lógicamente Una página referente Al reino De Dios Es eso Transmitir lo que el Señor Está haciendo en nuestras vidas Transmitir lo que Nos trae la palabra Allí hay un formulario Que se puede rellenar Para pedir oraciones Por el necesitado Yo creo que es una herramienta Muy poderosa En las manos del Señor Aleluya Levántate Resplandece.org Eso más claro Calau Y si usted quiere abrir Una página en internet Porque tenemos A nuestro hijo espiritual 786-803-1350 Llame a Santiago Y dígale que se lo recomendé yo El pastor de la salsa vita Así que hoy estaré Hablando de pastor de la salsa vita Estaré 786-803-1350 Hoy estaré 12 del día En la feria En el show de la feria Ahí en Coral Way La 109 Estaremos ahí 12 del día Hasta las 6 o 7 de la noche Aproximadamente Que después entraría Otro chef Que me va a revelar Representando a Sedano Y estaré cocinando Algunas pastas Picadillo Una salsa bien sabrosa La salsa vita Yo soy el pastor de esa salsa Y el fundador Y el que la hizo Por revelación Como dice la palabra Y vamos a estar cocinando Y dándole comida al pueblo Así que El país está en guerra Pero estamos regalando comida Así que no hay problema con eso Bueno Para no perder más tiempo Tenemos a Héctor Muñoz Desde Puerto Rico Óigame Desde Puerto Rico Con el No Profit Organization Eso está tremendo Héctor Buenos días Buenos días Pastor Bendiciones Miami Le mandamos un saludo Aquí desde San Juan Puerto Rico La bella isla Nos encontramos En el condado En el Ashford Directamente Desde el Hotel Holiday Inn Así que Pastor Muchos saludos A todos ustedes Sí Pastor Continuamos con el programa No Profit Organization Program Continuamos con la venta Esto es para todos los pastores Administradores de iglesia Si quieres llamar Si quieres por favor Tenemos una gama De más de 5.800 productos Para tu janitorial supply Para tus compras Sí señor El teléfono es 305-278-0585 Las líneas están abiertas Puedes pedir un vendedor Si no te comunicas Con mi persona Héctor Muñoz O con el señor Tony Díaz Que le mandamos Un gran saludo Desde aquí De Sierra Puerto Rico Pastor ¿Cómo está la temperatura Por allá? Por Puerto Rico ¿Cómo está la temperatura? Cuéntame Muy rica Pastor La temperatura Está como algunos 78 grados Muy rica Muy buena Una temperatura No está lloviendo Hace un clima Espectacular Y nos encontramos Por acá Pues bueno Con una misión Que tenemos Pero también Haciendo un Un poquito De descanso Sí yo sé Que has tenido Una situación Que se presentó Que no estaba En este viaje Contigo Por supuesto Dice la escritura Que si supiéramos Lo que va a pasar mañana Si el día de mañana Trae su propio afán Sé que tuviste Un Algo Con familiar Algo Un asunto familiar ¿No? Un paso Tuve la pérdida De un hermano mío Primo hermano mío Sí Lamentablemente Tuve un accidente trágico La semana pasada Caramba Un motor ahí murió Y salió en la prensa De Puerto Rico y todo Y pues nos encontramos Toda la familia Y me tocó Pues venir para este viaje Sin saber Que tenía la fecha Para ese mismo tiempo Pero Dios tiene todo En sus manos Sí Sí Me tocó venir Aquí estamos representando Yo sé que sí Yo sé que sí Bueno Es que esas vacaciones O esa misión A la que fuiste A cumplir también Con asuntos De vacaciones Negocios Porque yo sé que tú Lo haces todo En un solo viaje Pero también No contábamos Con esta situación familiar Pues bueno Nuestro pésame Nuestro sentir A la familia Héctor Y bueno Tú sabes que estamos Contigo en todo momento Y saluda a tu amigo También El argentino Y siempre se me envía El nombre de él Chico Manuel Manuel Un abrazote Manuel Desde aquí de cabina Y vamos a traer a Manuel Para acá también Chico Que esté conociendo Y compartiendo Bueno Pues estamos contentos Aquí tú sabes Vamos a hablar Un tema muy interesante Héctor Vamos a tocar el punto Lo que es la perseverancia Y seguimos con la perseverancia Porque he podido ver En el pueblo de Dios Que la gente No son constantes Son inconstantes Y eso es uno de los temas Que queremos tocar En los minutos Que nos quedan ¿Tú quieres decir algo Al respecto? Bueno Pato Yo creo que el tema De la perseverancia Es muy importante Y como hemos hablado En temas anteriores Y programas anteriores La perseverancia Es como el ejercicio Si mantenemos Haciendo lo mismo Si algo Algo positivo Pues vas a tener Resultados Que Dios Y que tú Quieres obtener Entonces Creo que el pueblo Está carente De ser perseverante En tratar de obtener algo Y es bueno Que nos activemos Ya en este momento Para poder recibir Lo que Dios Tiene para nuestra vida Yo pienso que sí Tengo la misma opinión Que tú Héctor Héctor que está En sintonía directamente Desde Puerto Rico No ha podido estar Con nosotros en cabina Tuvo que salir A algunas diligencias Administrativas y demás Y también este asunto familiar Yo pienso que sí Héctor Que la perseverancia Es el éxito De todo el mundo Yo El espejo Más lindo que tenemos Es nuestro Señor Jesucristo Que Jesús Fue perseverante Porque Él sabe A lo que vino a la tierra Y al propósito que iba A lo que el Padre Le envió Y si fuéramos A la primera de Pedro 4.11 Dice Si alguno habla Hable conforme A la palabra de Dios Si alguno ministra Ministre Conforme al poder Que Dios da Para que en todo Sea Dios glorificado Por Jesucristo A quien pertenecen La gloria Y el imperio Por los siglos De los siglos Amén Bueno El primer paso Que tenemos que ver De la perseverancia Tocando algunos puntos De la perseverancia Sería muy Demasiado Y no alcanzaría El tiempo Yo creo que Aquí el Señor Nos está mostrando Que toda perseverancia Que tú Trates de retransmitir Aquí en la tierra Número uno No es personal Número dos Es para el reino De los cielos Yo creo que la perseverancia Va acompañada Con una cosecha Y una complacencia Al Padre No al ego De la persona Si no No nos servimos A nosotros mismos Nosotros servimos Al prójimo Nosotros tenemos Que buscar la manera Siempre de servir A aquella persona Aun al que te caiga mal Porque no se trata De caer mal O caer bien Se trata De que nosotros Tenemos un don De servicio Entonces ese don De servicio Cuando tú eres Perseverante La perseverancia Se convierte En una identidad Y esa identidad Forma tu carácter De líder Y de hijo En este caso Nosotros tenemos Que saber Que no nos complacemos Complacemos a nuestro Padre celestial Y por eso el Señor Hablaba conforme A su palabra O la palabra De nuestro Padre celestial A veces nuestra palabra No va acompañada Con nuestras acciones Tenemos que entender Que nuestro hablar Sea sí Y nuestro no Sea no Pero un no reverente No un no Para humillar O maltratar a alguien Tenemos que hablar Acorde a la palabra Cuando tú hablas Tu palabra Tiene una cosecha O tiene una siembra O tiene un resultado De algo Que tú vienes haciendo Entonces Jesús Nos enseña Hablar Y que nuestro hablar Vaya acompañada Con nuestros movimientos Con nuestros pensamientos Y con la voluntad De nuestro Padre ¿Qué usted cree de eso Mi querido Héctor? Estoy de acuerdo con usted Estoy muy de acuerdo con usted Creo que La perseverancia Es lo mismo Que estamos haciendo Esta mañana Que no importa Donde yo me encuentre Si yo tengo un compromiso Ya con Cristo Y con la radio audiencia Yo trato de hacer Lo posible Para tratar de hacer El programa Amén Porque estamos hablando De un Cristo crucificado Un Cristo resucitado Que nos dio el privilegio De avanzar A una meta A un propósito Y una meta O un propósito No es derrota Es victoria Porque estamos llamados A esa esperanza Esperanza no es derrota Es victoria ¿Qué tú crees? Tengo aquí a Santiago A nuestro Santiago El hombre de los controles El hombre de Guersaes El hombre El hombre Amando Calderón El hombre El hombre hace de todo El hombre se me ha convertido En un predicador La cosa no está fácil Ok Ya tengo competencia ¿Qué tú crees Santiago Sobre esto De la perseverancia? Bueno Yo creo que la perseverancia Es muy importante Y en este caso En el caso nuestro Es que todo va respaldado Por la palabra Correcto En muchos pasajes bíblicos Habla sobre esto Incluso la misión Importantísima Que tuvo Pablo Viajando por toda Europa Para predicando la palabra Es una manera de perseverar También porque se va Transmitiendo la palabra En países Sí y países No En todo tiempo Respaldada Por la Biblia ¿No? En este caso Nosotros tenemos que tener en cuenta Que si hay impíos Que perseveran Para lograr un objetivo Y lo logran Claro ¿Por qué nosotros Que vamos a estar Que estamos respaldados Por el reino No vamos a ser perseverantes También en muchas cosas Nosotros tenemos que perseverar En la oración Tenemos que perseverar En nuestra misión Que es la de La de ir por todo el mundo Y predicar el evangelio Tenemos que ser muy perseverantes En eso Que es lo más importante La misión más importante A partir de ahí Todo lo demás Buscar el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Será añadido Es decir Hay que ser perseverantes En la palabra Primero Y complacer al Padre Que es el que nos da Esa palabra Yo pienso Que está Está claro Está claro Yo creo que Como dice la criatura ¿Quién es el que nos puede Hacer mal A nosotros O hacernos daño Si vosotros Seguir haciendo el bien Y eso lo encuentras En el mismo Primera de Pedro 3 13 ¿Quién podrá hacerte daño Cuando tú estás Operando en el bien? O sea Tú puedes destruir el mal Con el bien O sea Con el amor Ese amor Agape Que está sembrado en nosotros Que es espiritual En este caso Vamos a preguntarle a Ana ¿Qué cree de la perseverancia? Es sencillo Lo que tu corazón Te dice Ana ¿Qué tú cree de la perseverancia? Bueno Primero que todo Buenos días Y bendiciones para todos los oyentes Este Yo creo que Nosotros debemos Ser perseverantes Como bien decía El hermano Santiago En la oración En buscar Buscar a nuestro Señor Ser semejante A Él Y ayudarnos unos a otros Con amor Porque Dios No nos da Un espíritu De cobardía Dios nos da Un espíritu De amor Un espíritu De poder Y de dominio propio Yo pienso Que Con todo esto Nosotros tenemos Que ser cada día Mejores Y perseverar Siempre En el reino De nuestro Señor Eso está muy bueno Está muy bueno ¿Qué tú crees de eso Mi querida esposa? Precioso tema Han escogido un tema Que yo sé Que lo venían haciendo Desde el domingo Desde el sábado pasado Quiero recordarles Los que nos están escuchando Los que se han agregado Ahora a la línea Que este es el ministerio Levántate y resplandece Que estamos aquí Todos los sábados A esta misma hora del dial Mantente en sintonía Estamos trayendo Estamos hablando Acerca de la perseverancia Y bueno Hemos hablado también De la necesidad De orar sin cesar Eso está en Lucas 18.1 El Señor está insistiendo En que nosotros Nos permanezcamos fieles Orando sin cesar Y esa es una de las maneras Para no entrar en tentación Por eso Él habla De por qué perseverar También en Gálatas 6.9 Dice A su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Entonces es cuestión De no desmayar En la oración De no desmayar En el propósito Al cual hemos sido llamados De permanecer fiel A la palabra Que Dios nos ha dado A la promesa Que Dios nos ha dado Porque en esa perseverancia Y no desmayamos Obtendremos el resultado También es muy importante Porque mira lo más hermoso Que tiene aquí Isaías 40.28 Que lo tenía Cuando me dijeron Que iba a hablar De este tema Dice No has sabido No has oído Que el Dios eterno Es Jehová El cual creó Los confines de la tierra No desfallece Ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento No hay quien lo alcance Entonces Que poderoso es nuestro Señor A quien le estamos sirviendo A un Dios que no desmaya A un Dios que no desfallece A un Dios que permanece fiel Él nunca cambia Entonces en Él Está nuestra mirada En Él está nuestra confianza Así que los exhorto A que sigan escuchando Este programa Que te va a levantar Yo sé que hay personas En este momento Que quizás están Atravesando por dificultades Mantente fiel A lo que Dios te dijo Levanta tu cabeza Y cree en la palabra Que Dios ha dicho sobre ti Que tú eres un vencedor Que tú vas adelante Que tú eres más que vencedor Que vas a subir montañas Que vas a escalar montes Y vas a ser un hombre libre Y una mujer libre Que tus hijos son llamados A bendición Que tu esposo es llamado A ser cabeza Y no cola Amén Eso está tremendo Héctor ¿Estamos en sintonía todavía Desde Puerto Rico? Cómo no Cómo no Estamos aquí nuevamente Estamos en la línea Estamos en la línea Bueno Si tienes algo que alegar Sobre esto de la perseverancia Sería de mucho provecho Cuéntame Bueno Pastor Como siempre hemos venido diciendo Quiero que la palabra Nos demanda Y comparto Lo que dijo el hermano Y lo bendigo en esta mañana Qué bueno que estés con ustedes Santiago y Ana Que lo bendecimos Es muy importante Que como cuerpo de Cristo Como hermano Perseveremos Porque lo primero Estoy de acuerdo con él Es el llamado Es hacer Dice la palabra Que tenemos que ir a ser discípulos también Que tenemos que ir a orar Por aquel que está necesitado Entonces todo este conjunto de cosas Es muy importante Que el cristiano lo tenga Para poder obtener La victoria en Cristo Porque tenemos una carencia Como le digo De la necesidad De la persona De comprometerse Y continuar a hacer algo Hasta tener el objetivo De tener la victoria Entienden El impío hace cosas impresionantes Gente que nunca han tenido nada Perseveraron en su vida Y han tenido hoy Hoy en día cosas grandes Entonces al cristiano Le falta todavía La carencia De mantener haciendo lo mismo Sabiendo Que si lo hacemos Vamos a obtener Una victoria mayor Que la que obtiene el impío Amén Eso está tremendo Héctor Yo pienso que El Señor nos dice Pelea la buena batalla De la fe Como dije el domingo pasado Aquel que pelea Aquel que persevera Es porque sabe Que hay algo más Que la razón O sea Esa es la fe Por la que nos movemos Nosotros nos guiamos Por fe No por circunstancias Pienso que nosotros No podemos ser Piedra de tropiezo Para hundir a otro Para levantarnos nosotros Tenemos que ser transparentes Porque a veces Sin querer Nuestras acciones A veces no es tanto Nuestro hablar Porque nuestro hablar Puede ser Lo que tú quieres Que escuchen Porque de adentro Mana todo Mana la vida Mana todo Pero a veces Nuestras acciones Niegan la presencia Del Espíritu Santo Yo puedo decir Que lindo está el cielo Que día más bello Todo lo que tú quieras Pero mis acciones Pueden negar Todo lo que estoy hablando Y eso es lo que A veces está pasando Con el pueblo de Dios O con aquella persona Que ignora La presencia de Dios Tenemos que entender Que nosotros somos Hechos A imagen y semejanza Del creador De los cielos Y la tierra Y que el Espíritu Santo Era testigo En ese momento De la fundación De la tierra Cuando estaba Desordenada y vacía O sea No estaban solos Dice la escritura Hagamos Y entonces Por eso el Señor Nos hizo A su imagen y semejanza Tenemos que entender Que en Primera de Pedro 3 17 Dice Porque mejor es Que padezcáis Haciendo el bien Si la voluntad de Dios Así lo quiere Que haciendo el mal O sea Si vamos a perseverar Vamos a perseverar En una verdad No en una falsedad No en el autoengaño Porque al final El único engañado Somos nosotros mismos Tenemos que perseverar En una verdad Porque la verdad Se sostiene por sí sola Y la verdad Es una persona Es Cristo Jesús No sé Esa es mi forma de pensar No podemos pretender Que todo el mundo Seamos como nosotros Pero sí Dios pretende Que seamos como Él Bueno Nosotros tenemos una meta Tenemos una meta Que es alcanzar el cielo Y dentro del cielo La vida eterna Por lo tanto Tenemos que perseverar Para lograr ese objetivo Un atleta se prepara Para ir a una olimpiada Es porque él es entrenador Un jugador de fútbol Un jugador de fútbol Se prepara Para participar En una competencia Ajá Hace estiramiento Hace carreras continuas Hace carreras de velocidad Se prepara Para un objetivo La competencia fundamental Que sería El campeonato En el que él va a participar El caso nuestro es Tenemos que hacer Una preparación Una carrera Para llegar a nuestra meta Que es el cielo Y en ese sentido Hay que perseverar Y prepararse Eso está claro Porque dice El mismo apóstol Pablo Dice Todos corren en un estadio Pero todos los que corren Uno gana Y aún De ese uno Es el que se acuerda En el que gana Nunca se van a acordar Del segundo Y tercer lugar Aunque perseveraron Pelearon Pero no dejaron de pelear Pero tomaron una posición En la meta Un dos Un tres Pero la tomaron Pero si tú dejas de luchar O de perseverar Entonces te vas a quedar Toda una vida Con la duda Si se Como dice mi hija Si se hubiera hecho esto Si se hubiera hecho lo otro No te quedes con la duda Prueba Experimenta La presencia Del Espíritu Santo No pelees solo No persevere solo Pelea junto con él Y él abrirá camino En el desierto ¿Qué tú crees de esto Mi querida Ana? Yo pienso que sí Que tienen razón Nosotros tenemos Que estar firmes En los caminos del Señor Tenemos que tener Tener la convicción De que Dios es la verdad Y es la vida Y que tenemos Que confiar en él Tener la fe Suficiente Pedirle cada día más Que nos aumente Nuestra fe Para seguir adelante Los apóstoles lo hicieron una vez Auméntanos nuestra fe Para seguir adelante Para no decaer ¿Y cómo no decaemos? Perseverando Orando Estando unidos Unánime Unánimemente Llamarnos Si tenemos un problema Pastor Que usted piensa Que usted cree de esto Hermana Mire ore por mí Haga esto Haga lo otro Tenemos que estar Firmes Y tener Ese poder Que Dios Nos ha dado a todos nosotros Un perseverante Te hace justo Delante de Dios Por eso los ojos de Jehová Están sobre los justos Dice En primera de Pedro 3.12 Los ojos de Jehová Están sobre el justo No sobre el falso Porque si no hay justo Es falso Yo creo que ustedes Están claros En lo que están diciendo Déjeme decirle Que aquí está Santiago Hijo de nosotros Aquí de la casa Y Ana su esposa Mira Ella canta En la alabanza Siempre está disponible Para hacer cualquier cosa En la iglesia Lo mismo limpiar Que recoger Esa disposición Del corazón Eso es perseverancia Santiago Es la excelencia En las cámaras En el logotipo Del ministerio Se desvive Porque todo Saca con excelencia Apenas durmió Tres horas esta noche Igual que nosotros Muy poquito Estamos despiertos A las tres de la mañana Y cosas así Que pasan Que la gente No conocen Hay una perseverancia Nosotros llevamos Seis años en el aire Hay una perseverancia Seis años Sin venir Sin gasolina Seis años Venir con situaciones Golpeadas por el mundo Seis años Mira hoy está lloviendo Bajo el agua Seis años Con frío Temblor Con todo Seis años En tiempo que hemos venido aquí La planta ha estado caída Y no hemos hecho el programa Y él te des testigos Sobre eso O sea Seis años De muchas cosas Pero hemos perseverado Dice que nunca es en vano Lo que hagas para el reino de los cielos O sea Tenemos que entender Que Dios te usa más En lo que no te beneficia Que en lo que te beneficia Y ustedes son gente de talento Él es pintor Tu esposo es pintor Él tiene Sabe de los controles Es como 10 hombres en uno O 10 talentos en uno Cuéntame ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Santiago La vida La vida, la vida, la vida La vida Te hace perseverante Claro, claro Desde trabajar en almacenes Hasta pintar A trabajar en la construcción Entrenador de fútbol, soccer Como le llaman aquí He aprendido autodiáticamente A diseñar website Es decir El campo es amplio Una cuestión que yo quería tocar Como dice Pablo Que dice He peleado la buena batalla He permanecido en la fe He terminado la carrera Es decir La demostración de perseverancia Más no puede ser Tremendo Pero mira Esto es una cosa tremenda Si lo quieren llamar 786-803-1350 Para un website Lo que ustedes quieran hacer Para que le pinte su casa También lo pueda hacer Por favor Pero no los domingos Los domingos es para la iglesia Y los mata a las 7 de la noche En el 98-60 y Miller Y para que tú veas lo que es la vida Yo los conozco a ustedes Por José Sánchez Ya José Sánchez no está con nosotros Está en otra iglesia Pero bueno Está perseverando en otro lado Ajá Pero hay que decir Que siempre está la voluntad del Señor Amén Porque es que Dios Es el que lo decide todo Mira Dios marca los propósitos En cada persona En cada uno de nosotros Así que nosotros estamos aquí Perseverando Y está Héctor Desde Puerto Rico Perseverando Ajá Cuéntame Héctor Amén 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 Sí Es una bendición Yo creo que no cambies el dial Que Dios está hablando De tu vida No cambies el dial Es una bendición Pastor Yo creo que la perseverancia Hace y estoy de acuerdo con usted Hacer todo lo que estamos haciendo Nosotros día a día Sabiendo Que las fuerzas las pone Dios Y que nosotros no somos nada Sino Él en nosotros Amén Él se glorifica a través de nosotros Y la perseverancia Te trae Te trae victoria Te trae crecimiento Iglesia No cambies el dial Escucha lo que Dios tiene para ti En esta mañana Ajá Bueno pues ya vamos despidiéndonos Nos están haciendo cabina José Luis con Barba José Luis Te trajo un taquito Hecho por mi esposa Que es una maravilla Ja 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 Está ungido Está ungido Bueno gracias por la sintonía Gracias Héctor Que a pesar de este tiempo Que has tenido que salir Fuera de Miami Nos estás tirando Un remote control Desde Puerto Rico Te bendecimos Un abrazo para ti Para tu familia Y que la pases bien Y nos vemos muy pronto Ok Amén Bueno y tú que estás en sintonía Y resplandece Hasta el sábado que viene Mañana para la iglesia Bendiciones Gracias por la sintonía Chau chau El señor lo regaló En medio de una tormenta Un rayo de luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.